Damas y caballeros, este es el show implacable que agoniza y nos pide ayuda Con ustedes el rap, lo único que se cae de abajo hacia arriba El ruso que no experimentó la adrenalina, las rimas duras Se siguen metiendo en la conversación, seguimos corriendo hasta maratón con los tacos Se siguen, etcétera, tomas cabeza, pónganse incómodos y disfruten del ruso Bien buena, sientas y respires profundo, decir la verdad, hacer enemigos en cuestión de segundos El rap, es lo que suena de fondo, y nosotros como la rata te cuento, lo seguimos, ahí quedan los sordos La muerte vive unos metros de aquí, algunos mueren por ganarse la vida y otros por ganarse un rap En esta visión, he visto a mis compañeros de Z, empuñar un micrófono con pasión Se caña o se pierda, hay quien lo entiende en un mundo de falsos ¿Cómo vas a estar en los zapatos de un hombre que vive descalzo? No soy García Márquez, pero escribo las memorias de mis putas detrás tristes, así soy feliz y aparte Te doy un sentido a todo este montón de mamarrachos y paisajes descoloridos Tantos años dándole y dándole Si el rap es egoísmo y yo lo comparto a cambio de qué Decirle al jefe que nos contrató Que un MC en una fábrica tiene la cara, el que paga un crimen que no cometió Me sienta la presión, mijo, ¿quién lo manda? A ponerse de artista en un país de llantas cuadradas que duras penas anda Lo que no es parranda, no creo que venda Aquí bailan hasta las propagandas y se ríen del que piensa Y yo, prefiero llevarme de las orejas al manicomio Con tal de no ver morir la religión del subterráneo Es el, en honor a la entrega, continúa la saga, seguimos dando brega Este es el, que no termina cuando cae el telón Mueve la cabeza al compás y me harás la razón Este es el, que nunca pierde su morbo Guarda un timbano de reserva en el alma para cuando me quede sordo Es el, que vaya acá para allá A como dé lugar el show debe continuar Este es el show del Valle y venga Saque de donde no tenga Calle, mire, escuche y aprenda Si las lágrimas son perlas yo ahorro Sin un beso en el bolsillo tengo un rat de tiempo Y el tiempo es oro Soy un pobre millonario Tal vez Dios dijo que el sudor sea su perfume Y el talento su salario Que cada canción sea un diploma al ascenso La desnudez es un arte para que quieres sponsor Estoy orinando en miedo antes de un concierto Me preparo para otra operación A corazón abierto y pienso Cuando mi estómago vivía el fantasma de la obra Y la red todo el día escribía metáforas Las goteras del techo caían en la música Y los amplios eran ruidos de las tuberías Sin miles de caras conformes pero no estaba la mía Años preparando este golpe Mientras que dormían Acordate cuando te dijeron que esto no te daría plata Lo que no te dijeron es que esta música sería tu sisiata Tu fortuna, tu condena y tu terapia Porque esta felicidad es innata No se clona en un laboratorio experimentando con ratas Ni la ciencia ni los ricos explican Como los indigentes duermen como dioses en estas calles paradisiacas Este es el, en honor a la entrega Continúa la saga, seguimos dando brega Este es el, que no termina cuando cae el telor Mueve la cabeza al compás y me harás la razón Este es el, que nunca pierde su humor O guarda un timbano de reserva del alma para cuando me quede solo Este es el, que va de acá para allá A como de lugar el show debe continuar Este es mi show Seguimos tocando con el corazón No todos soportan este ritmo cardíaco Nos va tan bien que ya tengo cuatro autos Autoestima, autocontrol, autodisciplina y auto hardcore Ajá, no estábamos jugando A mis hermanos de sangre, R.A.P. positivo Castro, Juan D. City Los niños de Arnes no han vuelto porque siempre han estado aquí Seguimos firmes Alcolíricos para rato Azcap sabe de lo que hablo Un bajo en efecto El show debe continuar El hip hop es la causa Deja que los demás se atropelle No haya fanes El niño del disomnio Los hijos de Cruz Necesitamos distinta presentación Siendo como cosas raras